hola qué tal cómo estáis soy alexander estáis viendo aquí la foto al macarrillo porque porque yo esta mañana me he partido de la risa me da la verdad que es que lo que me causa es risa ya este personas que tienen doble moral que cuando se meten con ella si le duele pero ella es la una de las más participativas a la hora de echarle tierra a rocío flores y a antonio vid y a su familia de olga moreno ya saben por qué es pelota de rocío carrasco eso lo que me causa risa y ella saca un comunicado en sus redes sociales y ha dejado claro que quiere demandar a tele 5 a varios programas tipo sálvame tipo sábado deluxe porque eso viene de él vamos a ver ella se enfadó supuestamente esto viene de atrás lo voy a explicar para los que no lo saben viene de secret story porque decía que estaban usando a su madre lucía pariente con el objetivo de aumentar la audiencia eso para empezar después hay informaciones que dieron en socialite sobre que ella había tenido una infidelidad a sus parejas santi burgoa y eso estuvo resonando así que es verdad este estaban diciendo y en sálvame también que ella quizá había sido infiel a este chico y por eso terminó la relación que tenía con santi burgoa y el sábado deluxe lo más reciente el polígrafo de lucía pariente su madre donde se enfadó ya muchísimo porque porque tenía unas preguntas personales de la vida personal de alba o sea el polígrafo era sobre lucía pariente y las preguntas eran mucho sobre algo que si ella sabía le preguntaban a su madre que si ella sabía sobre la infidelidad de de alba de su hija alba y cosas así cosas muy heavy pero bueno ella y esas insinuaciones la obligaron a ella a tomar acciones legales y frenar lo que considera ella de extrema gravedad para que veamos cómo tiene la piel muy fina estas señores que yo vamos a ver el comunicado que hizo porque esto lo que da risa esto lo que da risa porque parece que estuviera hablando de lo que ella ha hecho entonces cuando te lo hacen a ti si duele no pero cuando lo hace ella nos duele es decir vamos a ver vamos a verlo en los comunicados no sé si leerlo todo porque claro es muy largo pero bueno un poquito dicen cuando no todo vale en televisión durante las últimas semanas desde varios programas de televisión ha insinuado de forma ridícula y grotesca y de mal gusto una serie de calumnias y difamaciones sobre mi persona a que me suena esto a que me suena esto esto lo podéis encontrar en el tweet oficial de ella en el twitter así que esto no hay trampa ni cartón aquí a que suena esto amigos a lo que ha hecho ella con antonio abin que se ha cansado de decir que la chica tiró por las escaleras a la madre eso lo tengo yo grabado cuando lo dijo en el programa ya es mediodía alba carrillo dijiste eso dijiste que sí pero yo no he lanzado mi madre por las escaleras como rocío flores así que telita con eso vamos a seguir un momentico que esto es cuando cuando se tiene la piel tan fina de verdad que de la marinera vale se ha hecho de una manera con el objetivo de aumentar contenidos en el espacio en sus espacios se ataca mi persona quería agradecer la muestra de cariño recibida de amigos y seguidores se ha hecho de una manera deliberada con el propósito de atentar contra mi honor dignidad y reputación es que esto esto no me río mira es que no me hace reír de mentira pero es que lo que provoca hacer jajaja porque no salgo de mi asombro es por eso que expresó mi absoluto rechazo a aquellos trabajadores de los medios de comunicación que se vanaglorian a través del morbo del daño del destrozo basado en la falsedad la calumnia y la mentira que te parece o sea que tenéis que dejar muchos mensajes aquí porque esto no tiene parangón y dañar a personas con la única meta de poder arañar unos dígitos más de audiencia al espacio es que de verdad que mira me está dando un ataque de risa ya mismo ya tiene que que contener porque esto es de verdad verdaderamente grotesco pero de lo de lo de lo ridículo ya que cada esta señora ahora sí le duele no pero entonces ella si tú le dices esto ella va a decir ah pero es que no yo no me meto con antonio de vida si siempre ella tiene una respuesta para todo porque es una narcisista y tiene una respuesta para todo como su madre que tiene una buena escuela que su madre que usan la inteligencia para este tipo de cosas y esto no es ninguna ninguna vulneración a su honor porque ella lo está poniendo ahí y yo estoy opinando desde mi libertad y si hasta dónde están los límites se ha tratado el límite porque para eso estudio derecho tercer año de derecho amigos vale vamos con la parte 2 de este comunicado todo no vale no se puede permitir que nos muestren o nos hagan creer por un lado su denuncia su rechazo y su paralela actúen promoviendo potenciando en varios de estos espacios el odio y el rechazo hacia la mujer en virtud de la mentira vale es que esto esto ya es para morirse de la risa es que de verdad que no no doy crédito a lo que estoy leyendo parece que estuviera leyendo todo lo que tenía que haber dicho cuando están atacando desde que empezó la docu fake de rocio carrasco todo atacando a rocio carra perdón a a la familia moreno y a antonio avi sobre todo poniéndolo de ya sabemos que poniéndolo de todo de todo lo que ya sabemos que ha dicho y esta señora la primera que sacaba pecho y atacaba a olga moreno y atacaba a rocio flores pero feísimamente que lo sabemos todos para ahora venir a decir que ahí están atacando a las mujeres la doble moral defienden a unas que es lo que está diciendo en este comunicado pero a mí me están atacando que soy mujer mira de verdad es que esto ya está loca esta señora o no sé qué es lo que le pasa de verdad no me quiero alterar no me quiero alterar pero es que ya me altero de verdad porque es que me ha dado mucha rabia escucharla atacar tanto a rocio flores y yo mismo le he puesto muchos tweets diciéndole en su cuenta que porque es feminista selectiva porque ataca porque ataca a rocio flores que es mujer y defiende a rocio carrasco que también es mujer y ella sacando pecho y pasaba de todo eso no pues ahora se te devolvió ahora me alegra un montón que te esté pasando lo siento vamos a seguir leyendo por último dice deberían ser ustedes conscientes y replantearse replantearse la brutalidad de determinadas agresiones en el día a día sus televisiones en nuestros programas y en nuestros medios de comunicación ahora viene a dar clases de moral de lo que hay que decir en televisión cuando ella es la primera que se ha dado este de verdad que mira es que flipo estoy tan flipando que no 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 que no tiene vergüenza de verdad agradecería a la persona dice aquí arriba que si se sientan identificadas por ser los creadores impulsores o altavoces de este tipo de difamaciones que hicieran una reflexión personal de hacia dónde nos están llevando este tipo de agresiones vale las tuyas y la de tu mamá que se cansaba de poner en su twitter verdad verdad alba es que de verdad el twitter alba pariente lo tengo de lucía perdón de lucía pariente los tengo aquí déjame ver si lo encuentro rápido para que hagamos algunos no recuerdo si lo tengo aquí o en el móvil pero es que es de risa esto es de risa no se vayan que esto está buenísimo creo que no lo tengo aquí en el montero tengo de maestro yo tengo pero desde lucía pariente lo tenía creo que en el móvil de hasta de miguel frijente y tengo aquí captura porque yo sé que ellos borran las cosas ellos borran las cosas para después decir que no lo dijeron los tengo en el móvil algunos algunos tweets pero no pasa nada vamos a terminar de leerlo porque yo flipo en colores momento este vídeo va de estreno de estreno verdad este porque me gusta que sea de estreno este tipo de contenido y me encanta la partida por la lucia pariente les va vamos a ver qué es lo que tiene esta señora aquí para hacer una captura de pantalla pero bueno lo que os digo que aparece ir opinando porque esto no tiene no tiene parangón esto no tiene parangón este lucía pariente ha dicho unas cosas que hasta recuerdo que me ha contestado algunos tweets porque yo le he dicho pero vamos a ver si yo le he dicho las cosas voy a buscar el mío a ver si encuentro la respuesta que ya me dio pero sí que es de locos es de locos este estar ahora pidiendo justicia pidiendo justicia cuando esta señora no tiene vergüenza en ese aspecto sea de vergüenza porque ella es de la primera que atacado tal como os digo entrevistados vale vale vamos a ver un momentico o es que estoy flipando amigos estoy flipando en colores no quiero hacer es que si no lo encuentro bueno tendré que hacer otro vídeo con sus con sus tweets pero sí que es de delegnable que esta señora ahora venga ahí es me están hiriendo me están haciendo sentir mal porque están atacando a algunas mujeres y a otras no y es de risa totalmente de risa momento que yo lo estoy encontrando ya lo estoy encontrando no tiene no tiene no tiene para con parangón bueno se beneficia a ella no sé que le estaba contestando yo aquí aquí estoy realizando mi tuit bueno es igual no no lo he encontrado pero en lo que lo encuentre subo lo subo por lo menos en las historias de él de mi instagram que estáis invitados todos a ver mi instagram que esté ahí pongo mucho contenido también me pongo mucho contenido bueno deja un mensaje en todo esto quiero saber qué opinas tú de de estas cositas de estas cositas por qué ahora va a salir seguramente su madre y vamos a ver si es verdad que va a denunciar y que va a que éste si va a demandar en verdad a esta a esta gente a la gente de tele 5 que son los que le están dando comida fíjate que no aguantó ni una porque supuestamente salió una imagen de su hija de su hijo perdón y ya está como loca una imagen sin pixelar por el tema en uno de los momentos de informaciones que dio patiño ella está enfadadísima y no tiene no tiene a mí me da igual esta señora no para mí no tiene ninguna moral para hacer eso para hacer eso porque ella es de las primeras que ha apulado a morir y con un gustazo aparte de eso disfrutando no aparte de eso gozando bueno amigos lo dejamos hasta aquí déjate un mensajito deja déjame saber qué piensa de esta última información y esta supuesta demanda que va a poner alba carrillo porque dice que va a llegar hasta el final lo dice muy claramente dice voy a llegar hasta el final con este procedimiento y voy a exigir exigir rectificaciones inmediatas y urgentes qué nos parece bueno lo dejamos hasta aquí un beso para todos amigos chao y nos seguimos viendo suscríbete a este canal chao chao